Es muy importante, es el primer festival que se va a hacer con Sauce de Ciudad. Primer intendente de la misma organizándolo. Y bueno, queremos brindar un gran evento para toda la región. Este festival ya ha trascendido lo local y lo provincial. Hoy es el principal festival en el centro norte de la provincia. Así que bueno, con mucha expectativa, hemos tratado de armar la mejor grilla en cuanto a los artistas para brindarle el mejor espectáculo a toda la gente que se acerca a Sauce Viejo. El viernes 13, como el broche de oro de la noche del viernes, va a estar Abel Pintos. Pero no queremos dejar de mencionar la gente de Cordiales, que son locales acá de Santa Fe. Después tenemos la gente de Guitarrero, de Salta. Voy a agarrar el machete porque no me quiero olvidar de ninguno. La gente de, bueno, Naelia Terragorri, Cordiales como ya nombré, Efraín Colombo. Convocamos a toda la región. Porque no es un festival de Sauce Viejo, sino es de la región, de la gran región. Es el festival más grande de la región. Entonces, bueno, los invitamos a todos a disfrutar tres noches hermosas e inolvidables que vamos a vivir en Sauce Viejo. Bueno, las entradas se pueden adquirir por la tiquetera Mil Tickets. Ya están a la venta hace más de un mes. Ahí pueden adquirir las entradas para las tres noches. La noche de viernes estamos teniendo un VIP y una platea para la noche de Abel. Y, bueno, después de las tres noches tenemos entradas generales. Hay una entrada diferenciada para el Sauceño, con un descuento importante, que se puede comprar en la municipalidad todos los días. Y después también tenemos entradas físicas a la venta en las sucursales de crédito argentino y en el mega kiosco Open de acá de Santa Fe de Boulevard y Dorrego. Seguro, hemos estado todo el año trabajando, preparando para recibir a los turistas. Hemos mejorado la costa, un lugar bellísimo, Sauce Viejo Natural. Ni hablar del escenario natural de donde se realiza el Festival del Pescador, que es un anfiteatro. Así que, bueno, preparados para recibir al turista que venga a vacacionar a Sauce Viejo y de paso en enero poder disfrutar de este hermoso festival.